Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Descubrí que existe el miedo Y no te quiero me dejar soñar Yo tal vez en el momento exacto Para saltar tus manos de la mano Ni un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada no se tendrá Hoy quiero cantar Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardia Sabrá el camino a tomar Fector nouvelles Porque mi ángel guardia Estoy muy lento por el momento exacto Yo lo veo Sí que no me dejó Tiene el miedo no volverá